Bueno, vamos por la calle Benito Juárez, ahora vamos a agarrar Beiró Les decía en el anterior video que estaba Carrefour ahí, de voto Una empresa muy HDP, de origen francés, una cadena de supermercados muy conocida Muy maltratadora, muy explotadora de sus trabajadores Que hace poco tiempo cerró varias tiendas chicas Con la modalidad express, que le llaman ellos Es, consiste, más precisamente la sucursal de colegiales Consiste en cerrar las persianas de golpe en pleno horario comercial Comunicarle el despido a sus trabajadores mientras están atendiendo a los clientes Bueno, nada, eso, no sé si salió en el otro video Y por eso se los quería comentar Ahora yo voy por la avenida Beiró Llegamos a la esquina de Segurola y Beiró A partir de acá Segurola se va a hacer mano para el otro lado Acá es mano para el sur A partir de Beiró, Segurola se hace mano para General Paz Y ahí Segurola y La Habana es donde vivía Diego Manadona Yo sigo por la avenida Beiró Este, como ya hablé una vez de este edificio Es el tanque de Aiza Sí, del agua El que está en Devoto Hay otro en Goyena y Valle Sí, y otro en Uribur y Córdoba Y si hay otro no me acuerdo Estamos en Villa Devoto Voy a hacer una tramosa para ver si puedo doblar acá Sin esperar el semáforo Cosa que logré Bueno, ya estuvimos por acá Ya estuvimos por acá Por esta ciclovía Que es relativamente nueva Una de las últimas que se hicieron Cerro de la calle Chivilcoy Vías del ferrocarril San Martín Retiro Pilar Y ahora voy a llegar a la placita Lenales En la aldea de Bogotá Nos vemos en el próximo video Siganlo por acá Por acá ¡ logical! ¡Singpanlo por acá! Gracias.